Hola que tal amigos de E y M, que tan padre, les mando un saludo aquí desde Sol Arcadia. Vamos a estarles dando algunos detallitos de lo que vamos a estar disfrutando del evento, el concierto, muchísimas bandas, hay mucha gente que está esperando ver al mismísimo León Larregui. Pues bueno, les voy a dar una super vista aquí a los Elefantes de Arcadia y esta es la zona de Food Trucks que también es una de las tendencias que se están dando en alimentos aquí en Mérida. Vamos a pasarla chévere, les mando saludos, E y M, que tan padre. Mándanos tus saludos o lo que tú gustes a mixlr.com-eimk, ahí nos puedes mandar tus saludos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!